¡Suscríbete al canal! Pueden disfrutar ahí en videos, que es nada más y nada menos con el señor Magnu Mephisto. Así que nada, eso quería decirles como para recordarles si no la vieron. Una charla muy amena. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Anécdotas paranormales número 9. Cuando era chico, más o menos 10 años, estábamos con mi vieja y dos hermanas, conversando en la habitación de mi vieja como cualquier otra tarde. Mi viejo trabajaba hasta las 1 de la tarde, así que estábamos los 4 solos. Mi mamá me pide que le sirva un vaso de gaseosa, así que fui a la cocina, y cuando llegué a la cocina, escucho que tocan la puerta de entrada. Era mi hermano, o al menos eso creí. Diciéndome, Lucas, ¿me abrís? A lo que inmediato dije que sí, de manera inconsciente. Pero cuando me acerco al llavero, me cuestioné todo. Me hacía preguntas como, ¿por qué? ¿Nadie me avisó que él vendría? Si antes tendría que entrar por el portón de la vereda, a no ser que haya trepado. ¿Cómo supo que era yo si las cortinas estaban cerradas y era imposible que me viera? Todas esas preguntas se volvieron un tormento para mí. Entonces, agarré las llaves para abrirle, y eso que me llamó no volvió a pedirme que le abra. Demerosamente me acerqué hacia la puerta, abrí la cortina, y no había nadie. Sea lo que haya sido, eso no era mi hermano, y sigo sin entender qué pasó realmente. Nicolás Baratini Bueno, esto me pasó cuando tenía entre 8 y 9 años. Nosotros habíamos ido a pescar con mi familia, al lado del San Bormón, no me acuerdo muy bien que llegamos. Me acuerdo que era para el lado de la costa. De lo cual nos íbamos por ruta 2, e ingresamos para adentro e hicimos un campamento al lado del río. De lo cual se levantó una tormenta impresionante. Una tormenta de la gran silla. De una que nunca, hasta se nos había levantado la carpa. Donde habíamos acampado. De lo cual nosotros teníamos un 504. Un puyo de 504. De lo cual mi padre nos dice que vayamos como estábamos con el grupo de familia. O sea, éramos mi padre, mi madre, mis primos, mi tío, que en ese tiempo también éramos chicos. Y yo, obviamente, estábamos todos arriba del auto, subimos, mi viejo se queda abajo desarmando la carpa. Todo lo que se ha quedado. De los cuales éramos unos cuantos, estaban mis primos, que habíamos sido una familia. Terminamos de juntar las carpas, todo. Mi padre se encarga de juntar las carpas, de guardar, desarmar, todo. Estábamos todos adentro del vehículo del 504. Me acuerdo perfectamente ese día. Porque era una tormenta impresionante, que no se podía ver nada. De los cuales pusimos las luces altas del vehículo del 504. Lo cual nos cruza en plena ruta a calle de campo. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue. Porque pareció un perro, pero de la altura del auto. Mitad del cuerpo del perro era la mitad del auto, para decirlo de una manera. O sea, de la trompa del vehículo. Esto me acuerdo perfectamente, que era negro, opaco, y se mandó para el medio de un monte. Eso me lo acuerdo perfectamente. Hasta el día de hoy, entre mi padre y mis primos, todos los que habíamos ido ese día a pescar. Mi familia, o sea, mi madre también. No se acuerdan, no sabíamos nunca más qué fue. Y tampoco desde ese día en más, hemos ido a ese lugar a pescar. No me acuerdo si era el Salado o el San Borambón. Uno de esos dos ríos, pero por ruta dos. Me acuerdo que era perfectamente por ruta dos. La siguiente historia pertenece a Jessy Jess, que es una suscriptora y a la vez amiga del canal, que nos envía su anécdota paranormal. A continuación, yo les recomiendo que vayan a su canal, que tiene muchísimo contenido y de buena calidad. Denle mucho amor a ese canal para que crezca al igual que este. Hola, soy Jessy, del canal Jessy Jess, y les quería compartir dos de mis historias paranormales que más quedaron en mi mente, que puedo recordar en este momento. La primera me pasó cuando era adolescente, hace mucho tiempo, y volvía de la escuela temprano, al mediodía. Llegué, no había nadie en mi casa, entré al baño directamente, y escucho la voz de mi hermanita, que en ese momento habrá tenido unos 6, 7 años, que me dice, llegamos, como siempre me podía decir, con su tono de voz, con su alegría. Yo pensé, qué raro, no escuché la puerta. ¿Y por qué? ¿Por qué llegaron ya? ¿Qué habrá pasado si ella sale a las 4 de la tarde del colegio? Le dije, ¿qué pasó? No me contestó. Bueno, bueno, ahí voy, le contesté. Y me dijo, bueno, salgo así rápido, y no había nadie. Digo, uy, ¿se fueron o qué? ¿Se habrán ido a comprar? Pero, ¿por qué no escuché la puerta? O sea, no había llegado ni a prender la tele, no había ni un ruido en mi casa. Y hago así, y veo una sombra pasando. O sea, de reojo, llevo a ver una sombra que pasa. Como para atrás mío, y hasta como que me mueve el pelo. Me quedé helada, no entendí. Y en el mismo momento abrí la puerta a mi mamá, llorando. ¿Qué pasó? ¿Está bien Gisela? Le dije a mi hermana. No, Gisela me dice, está en el colegio. Pedro, Pedro, me dice. Falleció Pedro. Y me quedé totalmente congelada, no entendía nada. Pedro era un amigo de mi papá, colega, porque los dos son encargados de edificio. Él era encargado de edificio a pocos metros de mi casa. Y nosotros en ese momento vivíamos donde mi papá era encargado. Y era bastante amigo, y aparte que yo me sentía muy cuidada por él, porque cuando volvía tarde, por X razón, yo lo veía ahí, y por ahí mi papá no estaba, y yo me sentía protegida. O cuando me iba temprano a la escuela, o lo que sea. Pudo haber sido que Pedro me estaba protegiendo en ese momento de algo maligno, que se estaba queriendo hacer pasar por mi hermana. Porque no entiendo por qué él iba a querer asustarme de esa forma. La verdad que nunca entendí eso. Y la otra historia me sucedió ya, siendo más grande. La primera vez que me fui de mi casa a vivir con una pareja. Y nunca la pasamos bien. Siempre yo sentía miedo, por lo menos. Rechinaba mucho el piso. Sentía que había alguien en el baño. Sentía que había alguien al lado. Cosa que no podía pasar, porque estaba vacío. Y como teníamos horarios cambiados, donde teníamos los dos turnos a noche, pero no coincidíamos casi nunca. Muchas veces yo tenía que dormir sola. Y no dormía, obviamente, porque me moría de miedo. Una noche estaba mirando la tele, dibujando algo para pasar el tiempo. Y sentí que algo me caminaba por la espalda. Y era una araña así gigante que nunca había visto. Después nos mudamos a un lugar más grande. Y volvimos dos días después de haber sacado ya todas las cosas que teníamos ahí. En el viejo departamento. Volvimos a darle como un toque de limpieza para dejar bien al departamento. Y mi pareja, en ese momento, va a la cocina y se da cuenta que nos habíamos olvidado de tirar un sachet de leche. Que no tenía nada. Y lo agarra. Cuando agarra eso, empiezan a salir un montón de gusanos. No pudimos entender qué fue eso. Sí, habían pasado solo dos días. Y no tenía nada dentro. No tenía leche. No había forma de que eso se pudra tan rápido así. Bueno, de ahí no pasaron más cosas. Pero en el departamento nuevo, que era más grande, más moderno, empezaron a pasar cosas de nuevo. Y en el baño encontramos gusanos. Y también sentía yo, más que nada, porque él no decía nada, presencias. Yo sé que sentía que una mujer de pelo largo, muy oscura, porque eso es lo que yo percibía, por más que no la vi, nos vigilaba de noche mientras dormíamos. Estaba en una esquina. Y yo lo sé. La sentía. Nos terminamos separando y toda esa energía me quedó también a mí. Y terminé yendo a curanderos, brujos, o como le quieran decir, para que me limpien. Y supuestamente me limpiaron. No sé si creer en eso, pero bueno, me limpiaron la energía mala que tenía. Después ya puedo decir que estuve bien. Ahora estoy bien y estoy feliz. Pero bueno, que las hay, las hay, dicen. Gracias Justy por este espacio. Y bien, mis plebeyos y plebeyas hermosos, hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recuerden pasarse por el canal de Jessica, que tiene muy buen material para compartir con ustedes. Por mi parte, te recuerdo que si tu primera vez es acá en este canal, tu paso es la primera vez que estás acá, pégate una vuelta por el canal, seguramente algún que otro video te va a gustar, pégale una suscribida, una manito arriba y todas las cosas que ya sabes. Pásate por mi otro canal que se llama Territorio Rock, como a su vez Territorio Rock.com Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.